Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, pies de razón, no corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todos duermen, te robaré un dolor Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todos duermen, te robaré un dolor Muchacha, voz de gorrión Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre Te saca el sol Muchacha, muchacha, te agarré Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todos duermen, te robaré un dolor Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todos duermen, te robaré un dolor Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todos duermen, te robaré un dolor Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Cuando todos duermen, te robaré un dolor Un dolor Y no hables más, muchacha, corazón de tiza Y no hables más, muchacha, corazón de tiza